Laura Macabrona Ah, sí, sí Laura Macabrona El programa que hacemos Basados en sus cartitas que nos mandan Hace unos días andaba Y yo muy triste Porque habían llegado puras cartillas miserables Pero hoy ando muy contento Porque no me llegó una carta Me llegó un cartón Sí, me llegó un cartón de cervezas Bien frío Mira, de hecho Esta es la última Como ya me las acabé Pues ya se me olvidaron las mugres cartas Que me han mandado Bueno No todas están tan feas ¿No? Porque de hecho Les voy a contar una historia Una historia Una historia que Que Ay, ¿cómo iba? Una historia Ah, sí, ya sé Ah, sí, ya sé Míjame Gracias.